Pisis, bienvenido a tu lectura del primero al quince de agosto. Vamos a ver Pisis, que tiene que decir el carot para ti sobre esta primera parte del octavo mes del año. Ya vamos a hablar de la salud. Un tema que vamos a incorporar rápidamente acá en esta oportunidad. Yo te voy a explicar por qué. Si es primera vez, Pisis, que estás por acá escuchándome, soy Maya Luna y quiero invitarte a que te suscribas a mi canal y que le des allí a la campanita para que cada vez que yo comparta tus predicciones te llegue la notificación. Recuerda escuchar también tu signo ascendente para que complementes tu lectura. Vamos a ver Pisis, comencemos, comencemos, comencemos a ver qué trae para ti esta temporada. Ok, en esta temporada ya lo vamos a ver, antes de empezar a hablar del amor, lo vamos a ver rápidamente, el tema de la salud porque he tenido muchos, claro, esto es una lectura general, yo no soy médico, pero he tenido muchos, muchos, muchos clientes recientemente de signo de Pisis que vienen como con un tema de salud y básicamente en esta temporada comienza a moverse todo lo que tenga que ver con salud, cambios de rutina, asuntos que hay que ir atendiendo para que más adelante no sean contraproducentes. Pero ya vamos a hablar de eso. Hablemos por ahora de lo que para ti sugiere estabilidad, porque en esta área de tu vida, ya sea que tú digas Pisis, para mí en este momento, y no quiere decir que las otras áreas no lo sean, pero tenemos un momento en la vida en el que uno dice, ahorita yo lo que necesito es hacer dinero, ahorita yo lo que necesito es que este hombre o esta mujer se decida a casarse, en este momento yo lo que quiero es que a mis hijos no les falte nada, o en este momento para mí estabilidad sería no pagar más arriendo y tener mi propia casa, o conseguir trabajo. ¿Qué sugiere especialmente para ti en este momento estabilidad? Porque en esa área de tu vida se te va a abrir un camino, va a haber un arranque, y se te van a presentar oportunidades para que las aproveches y vayas por ello. Por ejemplo, estabilidad para ti es montar un negocio, se te va a dar la oportunidad de ese arranque, pero recuerda que son oportunidades, pero depende de ti aprovecharlas y permitir que esto se quede contigo, se mantenga en el tiempo. Una relación iniciándola, pues sí, puedes empezar una relación y hacer que esto no solamente se mantenga en el tiempo, sino que sea favorable, que sea bonito y que sea estable. Pero hay un arranque para ti en lo que sugiere estabilidad y que te va a seguir sugiriendo estabilidad. Sobre todo, sé que incluí la parte amorosa y claro que sí, pero sobre todo si esto tiene que ver con otro lugar, moverte de ciudad, por ejemplo, mudarte, quizá no para otra ciudad, pero sí mudarte, o emprender algo. O que estés emprendiendo algo y para ti sugiere estabilidad que comienza a dar buenos o comiences a ver el retorno de inversión, pues allí va a haber un buen arranque para ti próximamente. Comencemos, Pisis, a hablar del amor específicamente. Te dije que antes, vamos a ver rápidamente. Yo no suelo hacerlo porque es un tema que no soy médico y cuando lo veo, lo veo en las lecturas privadas, allí sí, pero en las lecturas generalizadas siento que puede ser hasta como, a veces como ambiguo, pero vamos a intentarlo en esta oportunidad, preguntar, ¿cómo está la salud para los pisianos? Vamos a poner las cartas por acá para no romper como lo que, ok. Ok, me dice que bien puedes tener algunos temas, ¿sabes qué? Vinculados con hormonas, todo lo que tiene que ver con, me disculpan la falta de ignorancia, sistema linfático. Ajá, bueno, todo lo que tiene que ver con hormonas, cuestiones respiratorias, si fuman, si por ejemplo han estado expuestos a cambios de clima o cosas vinculadas con la piel, en el sentido de también el cambio de clima y alergias, especialmente por allí hay que cambiar hábitos, adoptar hábitos, una cremita, un bloqueador solar, porque en eso, esos van a ser los temas donde estarán especialmente vulnerables próximamente. Los pulmones, hay que cuidar mucho lo que son los pulmones y temas alérgicos, la piel. Vamos a ver, ahora sí, hablemos del amor, piscis, el corazoncito. Primero voy con las personas que tienen pareja y luego voy con los solteros. Piscis con pareja, vamos a ver qué me dice, oye, pero mira qué gesto. Mucha pasión, ok, aquí veo mucha sexualidad, sobre todo tu pareja te va a, como que te va a incentivar, te puede sorprender, como con unas iniciativas que tú vas a decir, Dios mío, sobre todo si tu pareja masculina, si tu pareja es de sexo masculino, que tú vas a decir, ya va, un momentico Rigoberto, pero de dónde tú sacaste eso, y esas cosas que tú andas inventando, como que veo muchas iniciativas, o vas a sentir a tu pareja como más fogoso, sobre todo porque les digo, la parte masculina de la relación. O si eres tú, puede ser que quieras hacer cosas nuevas, también es un, ¿sabes qué? Apartando un poco la parte fogosa y la parte divertida de la predicción, piscis, es un momento también en el que puedes tener un tema ahí de, no sé si algo inflamado, o te tienes que revisar algo vinculado con, o la próstata o el miembro, ese miembro masculino, hay algo allí que te puede llamar la atención. No es necesariamente algo grave, pero sí es algo que no puedes postergar. Bueno, yo sé que, eso es como tocarle el bolsillo a la gente, yo sé que eso tú no lo vas a postergar, o no vas, o tu pareja no lo va a postergar mucho. Me dice que para ustedes puede venir un cambio de dirección que va a resultar positivo, puede venir un cambio de empleo, o se van a dar cambios dentro de la parte laboral que van a ser positivas. Y esto implica, o comienza desde un nuevo empleo, se quieren independizar, o por ejemplo, para que se pueda manifestar algo que ustedes quieren hacer en la relación, tienen que tomar decisiones en la parte laboral. Pero se van a tomar, y si están esperando para poder tomar esa decisión, por ejemplo, nos queremos independizar, mi pareja estamos esperando que le salga tal trabajo para poder mudarnos, bueno, déjenme decirles que eso se va a dar, y se va a dar relativamente pronto, o mejor dicho, bastante pronto. Cambios a nivel de trabajo, a nivel de traslado, puede ser que siguen la misma empresa, pero lo trasladan, o emprendimientos también. Cambios van a, al mismo tiempo van a sugerir un cambio en la dinámica de la relación. Y esto sobre todo, sobre todo lo veo vinculado a la parte productiva, esos cambios que inicialmente se van a dar por allí. Vamos a ver ahora, están en un excelente momento también para salir un poco de la rutina, puede ser que quieran hacer cambios, o se van a querer cambiar de lugar, o van a ser, ya voy a quedarme un momentico acá en silencio, puede ser que ustedes quieran hacer remodelaciones en el lugar donde están, o van a querer pensar en cambiar algo vinculado a la vivienda. Sí, pero vienen muchos cambios para ustedes y cosas nuevas. Vamos a ver ahora la energía para los piscianos que están solteritos. Esa tristeza, Pisces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con esa tristeza? Pero ya vamos a salir de esa tristeza, porque viene alguien, oíste, viene alguien a romper con lo conocido, a romper como con un molde, o animarte a soltar una etapa de tristeza. De hecho, te voy a decir que en algunos casos podemos estar hablando de alguien que reaparece. Yo lo veo mucho alguien nuevo, pero sí, puede ser alguien que reaparece. Y esta persona aparece como en un momento en el que tú te estabas planteando, mira, yo no sé si conseguirte nueve gatos, irte a un convento, pero como que llega un momento en el que tú estabas como, oye, como que en una etapa de soledad, como que todo se derrumbó, no va a cambiar nada, no atraigo a las personas que tengo que atraer. Y viene esta persona como a romper con esa estructura. Vamos a profundizar un poco más aquí, vamos a ver, vamos a ver. Esta persona, de hecho, viene con mucha iniciativa. ¿Cómo la vas a reconocer? Muy probablemente de piel clara, es una persona que si te quiere llamar, te llama. Si tú le gustas, te lo va a decir. Si te quiere ver, te va a decir, te busco, te traigo, te llevo. Es una persona de mucha, mucha iniciativa. Y es una persona que le gusta mucho o practica deportes o los deportes a motor o tiene como que le gusta la velocidad o practica algo que implica contacto, velocidad, como mucha acción. Vamos a ver. Pisces, pisces, pisces. ¿Qué otro dato te puedo dar? Sí, persona de piel clara definitivamente, muy probablemente de otra ciudad y muy probablemente sea de Tierras Calientes o vinculado a Medio Oriente. Así que esta parte es como, recuerda que es una lectura general, pero quizá puedes ir poniéndole algo de forma a esa persona que puede venir. Pero sí, le veo mucha energía de alguien como de piel clara, como con algunos tonos rojizos. Puede ser que cuando se molesta, está como, qué sé yo, como cuando uno está en el gimnasio que se pone muy rojo. Puede ser algo así que tú digas, oye, se pone rojo o que en el sol se le ven como los vellitos rojos o tiene, no necesariamente pelirrojo, puede ser. Pero no tan así, puede ser tonitos, algo que tú digas, sí, cuando se ríe, cuando se ríe, se sonroja. Vamos a ver ahora, pisces, dinerito y trabajo para ti. Dinero y trabajo. Mira lo que yo te decía, ese arranque que te va a traer estabilidad. Si estás pidiendo un crédito, te lo van a dar. Si te preocupan las deudas, las vas a poder saldar. Se termina una etapa, pisces, como que unos días bien, unos días mal, cobro a Juan para pagarle a Pedro. Y vas a tener un momento en el que tú vas a decir, Dios mío, o sea, gracias a Dios ya me siento mejor, estoy viendo los resultados, ya me siento un poco más estable. Puedo respirar más tranquilo, salí de esta deuda, salí de este compromiso. Pero veo abundancia, estabilidad en tu vida. Poco a poco, yo sé que te ha costado. Si te preocupa un dinero que te lo deben, te lo van a pagar. Si te preocupa que tú debes, tú lo vas a pagar. No te voy a negar, todo poco a poco. Hay algo de lentitud. Hay algo, una respuesta que tú estás esperando y tarda un poquito en llegar. Pero un poquito, te va a llegar y va a ser positiva. Y ese va a ser el arranque, el inicio del que veníamos hablando, que te va a dar estabilidad. Buen momento, buen, excelente momento, pisces, sobre todo para lo que viene para ti en cuanto a tu vida, temas económicos, laborales y materiales. Vamos a ver, tu guía, señal o recomendación para esta temporada. Mira, aquí está, aquí está, aquí está tu cartita. Hay una firma, tú vas a hacer una especie de alianza, vas a tener, vas a tener ideas de qué voy a hacer con esto, qué voy a hacer con aquello, voy a emprender. Estoy esperando un papel, vas a tenerlo. Estoy esperando un documento, un permiso, lo vas a tener. Pero veo que hay un arranque y también estás en un momento increíble para estudios, terminarlos, arrancarlos, presentar una tesis y un momento también estelar para todo lo que tenga que ver con proyectos que involucran tecnología o cuestiones legales, desde la firma, el documento, el papel que necesitas, vas. Pisces, espero que te haya gustado esta lectura. Gracias por acompañarme por acá. Recuerda darle me gusta y suscribirte a este canal si no lo has hecho y que tengas una excelente semana.